Siento el calor de toda tu piel Estrella fugaz enciende mi ser misteriosa mujer Con tu amor sensual cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy a ser ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Oh, quiero saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una pensión Oh, quiero saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudarás Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí lujuria total Hermosa y sensual Corazón sin Dios Dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Debe de buscar una señal En aquel camino por el que vas Oh, quiero saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una pensión Oh, quiero saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das Solo el amor que tú me das Me ayudarás Tu presencia marcó en mi vida Lo sé Lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios Dame un lugar En ese mundo tibio, casi real En ese mundo tibio, casi real En ese mundo tibio, casi real Oh, quiero saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Solo el amor que tú me das, me ayudará Solo el amor que tú me das, me ayudará